Vamos a conversar, como todos los viernes, con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Pascal. Gusto saludarte. Te saludo desde Bogotá, desde Colombia. Estoy aquí en la Feria del Libro. Te cuento, Pascal, estoy choqueado por las nuevas cifras, los nuevos datos que acaban de sacar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre el crecimiento de América Latina. Súper deprimente para nuestros países. Esta semana, en las reuniones anuales de Washington, dieron a conocer sus respectivos informes diciendo que la economía de América Latina va a crecer apenas un 2% este año, por debajo de lo que había crecido el año pasado y por debajo de lo que estas mismas instituciones financieras habían pronosticado. México va a crecer un 2.4%. En fin, no solo el crecimiento va a ser bajo, sino que ambas instituciones dicen que América Latina va a ser la región de menor crecimiento económico del mundo emergente. ¿Qué está previsto para Brasil y Argentina? ¿Tienes ahí los datos? Sí. Brasil va a crecer un 2.2%. Argentina va a caer un 2.8% y va a crecer un 5% el año que viene. Pero, Pascal, lo que a mí me dejó más choqueado o bajoneado, para decirlo en otras palabras, son datos adicionales que dan estos informes. El primero es que América Latina va a ser la región de menos crecimiento del mundo emergente este año y el próximo, como te decía, América Latina crece el 2% este año. El mundo emergente en general, promedio, va a crecer un 4.2% este año. O sea, el doble que América Latina. Pero lo que es todavía más deprimente es que dicen las dos instituciones lo que tú y yo y muchos otros venimos diciendo desde hace tiempo, pero a nivel anecdótico quizás, pero ahora lo dicen con datos y cifras, y es que América Latina y especialmente México están dejando pasar la mayor oportunidad económica de la historia reciente para la región, que es el nearshoring, el fenómeno por el cual las multinacionales quieren diversificar sus fuentes de suministros, quieren sacar alguna de sus fábricas de China e irse a otros lugares. Bueno, eso lo veníamos citando como dato anecdótico, ahora lo están diciendo con todas las letras, especialmente el Banco Mundial dice, y te cito del reporte del Banco Mundial, dice que a pesar de algunas inversiones recientes en Chile, Brasil, Costa Rica, abro comillas en términos generales, la tendencia del nearshoring está pasando por alto a América Latina. Y después dice, cito textual, sorprendentemente México, a pesar de su proximidad a Estados Unidos, experimentó aumentos mucho más leves en inversiones extranjeras que estos países. O sea, Pascal, hay una oportunidad espectacular para América Latina, que es esta que las multinacionales quieren irse de China, pero como dicen estos dos informes, se están yendo a India, se están yendo a otros países asiáticos, en lugar de venirse a América Latina. Indonesia, a pesar de que hoy día ya los salarios de México y de otros países son más bajos que los salarios chinos. O sea, estarían dadas todas las condiciones para que haya un boom de las industrias manufactureras en México, y hay informaciones anecdóticas de que sí, se vino esta fábrica aquí, se vino esta fábrica allá, pero en términos generales, dicen estos dos informes, muchísimo menos de lo esperado y muchísimo menos que otros países de América Latina incluso. Bueno, pues sí, hemos comentado aquí muchas veces en el programa con especialistas que el nearshoring es una oportunidad real de atracción de inversiones y, por tanto, de creación de empleos, pero que no es automático, que hay que hacer la tarea que hay en el caso mexicano, pues hay que proveer a las partes interesadas, a los inversionistas que quieran venir de energía barata, por supuesto hay que proveerlos de agua, de, ¿cómo se llama?, de trabajadores, de personas capacitadas para desempeñar los empleos de las empresas que vengan. En fin, hay muchas cosas que hacer y podemos decir que en muchos casos no se ha hecho. Yo diría que además de todo eso, Pascal, hay que cortejar a los inversionistas, hay que ir a buscarlos, hay que tener políticas de promoción para atraer a estas empresas, estas empresas tienen funcionarios de todo el mundo que están diciendo vengan a mi país. Bueno, México cortó ese presupuesto, cortó las representaciones del exterior para la atracción de inversiones y, pues como estamos viendo, pues fue una muy mala idea eso, Andrés. Y no fue a la cumbre de las Américas en Los Ángeles y no fue a la cumbre de inversionistas en Davos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá, Pascal, gane quien gane las próximas elecciones, el próximo gobierno se dé cuenta de que esta es una oportunidad de oro que va a pasar. Y fíjate, hablamos de México en general, pero hay estados de México, hay estados de la República Mexicana que sí han hecho esa tarea, que sí han ido a cortejar a los inversionistas, que sí han procurado que lo que les toca, por lo menos a nivel estatal, pueda ponerse a disposición de aquellos que quieran venir a invertir a México y la diferencia entre quienes lo han hecho y quienes no lo han hecho dentro de México es abismal. Así es, Pascal, pero lo interesante de lo que pasó esta semana en Washington, de lo que está pasando, es lo que comentábamos antes, Pascal. Tú me comentabas de que varios comentaristas han venido diciendo esto, y es cierto, desde hace tiempo. Pero lo interesante que ahora es oficial, o sea, ahora lo están diciendo por escrito el Banco Mundial y, como te decía recién, como te leía el informe, se refieren específicamente a México diciendo que experimentó un aumento mucho más leve de inversión extranjera que otros países. Pues ahí está, ahí está, Andrés, muy interesante. Buena estancia en la Feria del Libro de Bogotá, donde vas a presentar tu libro, ¿verdad? Así es, Pascal, esta tarde lo voy a presentar como salida de pozo, y cierro mi comentario con esta frase que la he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirla. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Pues es correcto. Gracias, Andrés, muy amable. Gracias, Pascal, hasta siempre. Gracias, Andrés Oppenheim.